Me duele el alma, por esa ingrata, está sufriendo mi carazoncito Esa malvada, es la culpable, que esté muriendo poquito a poquito Está sangrando, mi pobre alma, de ver mi mami con ese otro tipo Por un papel, que hizo con él, es que mi mami no me da besito No me molesten, dejen que beba, a ver si un día la humo me muero Que nadie llore, y en vez de flores, se ven me romo para el cementerio No me molesten, dejen que beba, a ver si un día la humo me muero DJ Remy produciendo No me molesten, dejen que beba, a ver si un día la humo me muero Que nadie llore, y en vez de flores, se ven me romo para el cementerio No quiero llanto, sobre mi tumba, cerveza y romo, es lo que quiero Porque el que muere, por lo que quiere, debe la muerte saberle haciendo Y en vez de flores, se ven me rompiendo, 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 se ven me rom DJ Premier Produciendo DJ Premier Produciendo